El Hostal Arenamar, situado en Viña del Mar, ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita en todo el establecimiento y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla, plana y cafetera. Además, el establecimiento dispone de recepción 24 horas. El Hostal Arenamar se halla a 400 metros del reloj de las flores, a 900 metros del Castillo Bulfi a 83 kilómetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.